¿Quién arranca? 30 segundos sida Chi Chi ¿Por qué te reís? Hey, I know, estamos ya Oh, oh, ahí está Arranca Kiro, muy a su pesar Cuando quieras Mano al laje, como, como Mano al laje, como, como Ya rodamos en 3, 2, 1 Arranca Kiro haciendo freestyle porque siempre improviso Cada vez que estos raperos los dejo por el piso Simple y conciso, como un hechizo Así es arrojadizo, o tal vez se le batizo Y vos sos cuadrado, vos también sos cuadrado Lo miro, los dos son iguales por todos lados No pueden rapear así con el free cebado Sé que te cuesta la tecni porque sos cuadrado ¿Por qué más? ¿Por qué más? ¿Por qué no rapeas? Porque lo intentas y quedaste Como el traste improvisaste Te demostraste que te partiste Ese es el problema, men, a que este le cuesta Tan solo resta y no cambia la protesta Yo no soy cuadrado y a mí no me cuesta No intento, hago, ellos son los que intentan Yo soy de hacer, de clavar, errape, vos de creer Y después de eso, siempre perder Yo no soy cuadrado que es la pista Pero repetitivo, clavo todas Soy muy perfeccionista No puedo que evitarlo Solamente tengo mucho acote y con eso estoy satisfecho Da el tiempo sacarle más provecho Y no digo que hago freestyle, soy tan freestyle Que ya lo dan por hecho Y una sola rima te da una patada en el pecho Sos perfeccionista así como lo dijiste Yo perfeccionista en saber que la perfección no existe Tenés eso en cuenta desde rapear así en cada evento Porque si no, no das el 100% Son agresivos y yo tranquilo en cualquier evento Ustedes atacan por impulso y yo aprovecho los momentos Como vos, que estás demasiado equivocado Y vos también, al a mí decirme cuadrado Cuando solamente el flow te hace ser el indicado Si no, te rajarían acá y no clasificás en ningún lado ¡Tiempo! ¡Aplausos, gente! Jurado, Kirito, un par de pasos para atrás, vení Tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1 Bueno, pasa el dryquel Un fuerte aplauso para Kirito y para Zen